¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ya suéltame, Steven! ¡Ah! ¡Tú también, Char! ¡Hola, chica! ¡Hola, chica! Traje pastelillos de frutas. ¡Fabuloso! ¿Qué hacen aquí afuera? ¡Ay, princesa tortuga! ¡Estos hombres de aquí no me dejan en paz! ¡Ah! ¡Debe ser lindo! ¡Ah! ¡Es horrible! ¡Sólo me quieren por mis bultos! ¡Estos bultos no están a la venta, Pili! ¡Ah! ¿No estás harta de los hombres que solo van tras tus bultos? ¡Ah! ¡Es que yo nunca he sido capaz de trabajar mis atributos! ¡Sólo he leído de amor! ¡Ah! ¡Oye! ¿Por qué no escribes un libro? ¿Cómo aprender a ligar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Princesa tortuga! ¡Siempre he querido escribir basura para señoritas! ¡Ah! ¡Ya! ¡No me toques! ¡Déjame en paz, Ricky! ¡Lo haré! ¡Por el mundo y por ti, niña! ¡Ay! ¡Qué emoción! Mercado Electrónico Squeeze Día uno. De camino a casa de Finn y Jake. Nota al pie. Luzco fresca como la muerte con mi nuevo vestido y bolso. ¡Oh! 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 ¡Sí, diga! Hola, Jake. ¿Está Finn en casa? ¡Ay, qué horror! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Pequeño e insolente, algún día vas a trabajar para mí.